Bueno familia, aleatores de 5 vs 5 con una nueva ISO de Dragon Ball Legión La V2, diferencia de poder gigante, barras de vida adaptativas, mínimo 4, máximo 25 y dificultad aumentada En mi primer gameplay con esta ISO, y tiene mala pinta porque yo voy con dos pótaras, el cuarto y el quinto Y el team CPU va con 5 Jackie, la cual quiero mucho, me intento ayudar, pero vino de Headmaster y la lío gente Es la diferencia entre una Buenarda y una Tóxica Claro que si gente, hay mucha diferencia El primero para mi equipo, quien será normal, creo que sí Ángel, Bill Wiss, poder Hakai Shin, 12 barras de vida, el segundo para mi equipo, será normal Conocí De Legendary, Broly, Super Saiyajin 5, Eita Eso de Eita está mal puesto, no me suena que se escribiera así Ahí, Dragon Ball Legión El tercero para mi equipo, Norma, conocí Dark Super Yanenba, 4 barras de vida, lo más chusta de la ISO, gente Más chusta, ¿no? Venga, estos son los dos importantes que tienen pótaras El cuarto para mi equipo, tanto el personaje como los pótaras, gracias a Dios Maza Que no es Chusnel, es Diosnel Será personalizado uno, pero sí Bueno, Majin Bra, Super Saiyajin 9, 11 barras de vida Complejo de Psycho, ¿eh? Y el quinto y último, la quinta, quién sabe Ojalá sea la quinta y sea Un par de chicas aquí poderosas con 23 barras de vida, que no me vendrían mal, ¿eh? Morenitas El quinto, la quinta Tanto el personaje como los pótaras, gracias a Dios Maza Personalizado uno, pero sí Bueno, RIEC, Super Saiyajin 5, Mystic, 18 barras de vida, ni tan mal 18, 11, 4, 17 y 12 Chustiferio pa' ti, agenda 2030 Pues nada Punto en mi team y el team CPU, la caja de comentarios y en el chat Si esto es un videoestreno y si se conoce la ISO Porque yo no me la conozco, gente, el primer gameplay ¿Qué estoy haciendo? Aunque en privado he jugado un poco y he visto que es una ISO muy interesante Seguramente os gustará Seguramente me piráis y sales pierdes con esta ISO ¿Y ya sabéis lo que pido? Recuperar el J Invicto, gente Vivir con el Calvicto es una tortura Como... Yo qué sé, es un sufrimiento, gente Como... Es más largo que un día sin pan No puede ser Venga, le damos a Finn y a ver el team CPU 5 potoras pa' ellos, tío El primero pa'l team CPU con potoras Gracias a Calvito Isla Personalizado uno, pero sí Ya empiezan portentosamente bien, tío Espero no llevarme un humillatorio, gente El segundo para el team CPU con potoras Gracias a Calvito Isla Personalizado uno, pero sí No lo quiero ver a este personaje Dragon Ball Heroes que te hicieron Por Dios, qué animación El tercero para el team CPU con potoras Gracias a Calvito Isla Invicto Isla, según él Personalizado uno, pero sí Este es del Barça, ¿no? Ikari, poder universal Poder arbitral, diría yo, pero bueno 19 barras de vida Seguimos, el cuarto Tanto el personaje como los potoras Que le hace a Calvito Isla Personalizado uno, pero sí Vegetto, Super Saiyan 9, 13 Número maligno, por cierto Porque lleva al pulgar el aire A que no se habían dado cuenta, gente Y aquí también Porque el pulgar al aire Este se transforma más, seguramente Llegando al Super Saiyan 5 místico Al infinito, no lo sé Y el quinto y último Que le decía a Calvito Isla también Con potoras Personalizado uno, pero sí Mira, este personaje es de los que no tiene Barbar de vida No sabemos si tendrá 30, 25, 14 50.000 Nadie lo sabe, gente Pero sabéis que No creo que llegue a verle Si no hubiera salido este Posiblemente sí, pero Vencer a este y a este con potoras Será chungo Ojalá lo llegue a ver Me da curiosidad Mucha curiosidad Interesante Astrid Super Saiyajin Teta Yo me lo paso Teta Bueno, nada Punto M.B.T. M.CPU Le damos a Fin Y jugaremos en En el Infierno F Que es el primer mapa No me conozco la ISO No sé qué mapas tiene Ni nada Planeta Alpha Me acuerdo que Legendary me dijo Que este mapa se trababa Pero a mí no se me trabó Así que sonidos Para Legendary Gente Y nada Antes de comenzar Traguito de Alt F4 Sin F4 Que tengo cerrada Pero voy a abrir Y ahí está Traguito que voy a dar Vete a vosotros Dejéis un like Un me gusta Manito arriba De toda la vida Se suscribete a los canales Que están en comentarios Fijando Y ponen este hashtag Hashtag SeñorJotaro Me da a mí Que va a jugar mucho Con esta ISO Pero el primer gameplay Va a ser una experiencia Dolorosa Y el tercer ojo Se le va a quedar Como el infierno A F Rojizo máximo Hashtag Traguito de Alt F4 Sin F4 Para que no lo sepa Cerveza sin alcohol Vea esto está caliente Pero me quita el hambre al menos Pues nada Sin más preámbulos Vamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Y de todos mis vídeos Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gatomafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace a mi Instagram A mi Twitter Y a mi grupo de discos Seguidme por los tres lados Suscribiros a este hermoso canal Si no lo estáis Con campanita Para que Youtube Os avise de cuando Esté en directo Suba vídeo Y os recomiendo Vídeos antiguos Y si quieren apoyar más Al lado del botón de suscribirse Está el de unirse A ser un miembro si podéis Y si queréis Vale Le quitamos una chusta Tiene una diferencia De poder gigante No Una diferencia De poder Tormentosa Dragon Ball Legion Lo hizo de nuevo Gente Hay muchísima diferencia De poder 1760 No puede ser Esta ISO Puede ser muy peligrosa Gente A lo mejor No llegan los 8 minutos Los 8 minutos Son importantes Para un Youtuber Es como el agua sagrada Es si Es puede ser Me parece que me voy a llevar Un humillatorio Verónico Que poco le quitamos Tío Este Broly tatuado Se supone que es mucho más poderoso Que el otro 17 barras de vida O 15 ¿Cuántas tenía? No me acuerdo Hombre Entonces el Janemba De la agenda 2030 Va a durar una chusta ¿No? Para ti Una bola gigante Que 2090 Tío 2090 Un poder final ¿Qué me estás con Tyner? No Me vacila Un bonito poder Muy bien Míralo Madre mía No quiero Seguir jugando Gente Tomase una masacre No te levantes Vale bien Cambio Vale Este mío tiene poteras Aquí sí Aquí sí Aquí ya me siento más seguro Cuadradito Hermosito Purito Píllale a mi güito Vamos Vale Sí se puede Se puede Se puede Se puede Lo malo Lo malo Lo malo es que después Está el personaje Del Barça Ese tío Pero quiero ver Al personaje Que no tiene barras de vida Bueno Bueno sí que tiene Pero no sabemos cuantas Tiene Uy un si sales pierdes con esta ISO Uy un si sales pierdes con esta ISO Lo he dicho La dificultad está aumentada Pero después de jugar con dificultades aumentadas tremendosas La dificultad aumentada O me queda por jugar No voy a hablar mucho gente Porque si hablo subo el pan Y tampoco no creo que suba el pan Porque hay muchas familias que no llegan a fin de mes Y yo no quiero hacer pupa en la economía Gente Vale Tiene choques de estos Esto no lo sabía Esto es bueno gente Pues estos choques no quiero yo Esto hará que los malignos del TIN CPU Ya estén rabiosos un poco Vale Eso es el poder final Ahora los malignos me dirán que estoy spameando LOROS LOROS Buena contra Bien Vale Bien Bien Me hemos Me salió mal Una vez que intento cosas nuevas Macho Tengo que jugar mejor que nunca No jugar con el ultra distinto mental Ni ser un mancuso mental tampoco Pensar Calcular Solamente para ver al tipo ese El último del TIN CPU Ojalá cambie el orden y lo pueda ver Vale Bien Tendré el detrás ¿No? Supongo Tentamiento Detrás Dime que sí Bien Vamos Venga Que se puede Que se puede Claro que se puede El mapa le salvó ¿Qué pasó? Team CPU Vale Nos agarras quitan bastante De momento buena ISO Muy buena ISO De momento Bien Dragon Ball Legión Yo confío en usted siempre Siempre confío en usted Vale Va a salir el Vegetto Super Saiyan 9 Cambio el orden El Team CPU Posiblemente veremos al tipo Que no sabemos cuántas barras de vida tiene Y eso será interesante Que tiene 13 barras de vida Uh me enganchó Y el pulgar al aire 1800 solo La diferencia de pulgar es tremendoza Que spamero es tío ¿Cómo se puede ser tan spamero tío? Tengo que ganar este gameplay por Jackie Por Luz Por Super Aliton Por Dios Maza Gente Para fastidiar a Calvito Isla A Choose Master Y a todos esos malignos Gente Por cierto En esta ISO hay un Lucifer Hay un Devil Mambo Cuidadito Pero no hay un niño Jesús O sea que de momento esta ISO Pertenece al Team CPU Que fácil Mira veremos A ver que nivel de combate tiene este hombre De momento no me engancho Eso es hermoso Vale Viendo lo que le quito Madre mía No puede ser gente Injusticia Lo que está batallando La CPU como si fueran mancusos Por hacer ruletas Tío ¿Qué es eso? Pues bueno No me eliminó Pero Bueno Al menos te puede descubrir del poder Bueno Al menos hemos visto a este personaje Algo es algo Cuenta como victoria Aquí no ganó el Team CPU Que de momento no ha ganado Pero todos sabemos que va a ganar Aquí ha ganado el Team J El amor Y la libertad Los tres hemos ganado La libertad Team J Y el amor Y la salud también Hombre Donde cabe En tres Cabe en cuatro Debo de ser Broly sal Va a durar menos Broly aquí El pobre No se pueda transformar O algo ¿No? No No Pobrecito el Broly Gente Por cierto ¿Qué tienen en común Broly y Janemba? ¿Y el dragón de una estrella? Que están en la plataforma De afectados De Gugeta Y no saben Por cierto Los puntos de habilidad Suben muy rápido Aunque no tengas pótaras Vale Pero elimino de un golpe Gente Majin Bra Super Saiyajin 9 Lo que pasa con Majin Bra Es que quiere enamorar A Saiko Y claro Entonces Complejo de Saiko Que poco le quita Tío Me queda solamente tú ya Riek ¿No se llamaba? Pues chungarele Aunque con cuadradito puro Puedo ganar Y humillar al Team CPU Por siempre Jamás Va a ser que no No se puede ganar Gente Es un imposible Aunque la CPU Aunque la CPU Aunque la CPU no maneja muy bien A ese personaje A nosotros Lo manejaba mejor 1080 Como en la resolución Le quité Bueno Y le cueste por mí Y le dé guerra a la CPU Y le dé guerra a Chusmaster Chusmaster Tiene el monopolio Es injusto Eso Gente Bueno Nada Mi primer gameplay con esta ISO Me mandaron a la cuna Pero no volverá a pasar Voy a enseñar Voy a enseñar la dificultad Y hay mucha diferencia de poder Los malignos ya tienen ISO Favorita Gente Ajustes de batalla Tiempo de doble infinito Dificultad extrema Aumentada Árbitro Anunciador 1 Chustolit Maje 9 Lo eligió Gente Y dio mala suerte Transformaciones encendidas Se ajusta el mapa Apagado Y por cierto Salimos para atrás Y Dragoncito Hipnótico Epipsia Me molesta Cacho Tío ¿Por qué hizo eso Dragon Ball Legión? Porque ese dragón multicolor Parece una feria Una fiesta de reggaeton O algo así Pues nada Dejadme el mando Encima la besa Espero que os haya encantado el vídeo Supongo que sí Si sois Mala onda Calvitos Y no bonitos Y nada Team J La próxima ganamos Ya lo veréis Ya lo veréis Ayúdenme por favor Help me Nos vemos en la siguiente Bye bye Adiós Bye bye Tres Tres